Música Música Fui en el lado de mi corazón, a tu caminos yo seguí y me pagaste con un arraigado, una de mi alma de su herida pienso que te devolveré a bendigarte. Fui en el lado de mi corazón, a tu caminos yo seguí y me pagaste con un arraigado, una de mi alma de su herida pienso que te devolveré a bendigar, una de mi alma de su herida pienso que te devolveré a bendigar, una de mi alma de su herida pienso que te devolveré a bendigar. Música 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 Música